hola bienvenidos a mi canal de youtube profe carlos romero en este vídeo te voy a explicar las reglas de derivación de las funciones logarítmicas así que sin más dilación vamos con ello empezamos supongamos que tenemos una función f de x igual a logaritmo en base b de otra función g de x entonces la derivada de f de x es igual a la derivada de la función g de x partido de la función g de x por el logaritmo en base b de e aunque también se puede decir de la siguiente manera derivada de g de x partido de g de x por 1 partido del logaritmo neperiano de b dado que esto es lo mismo que esto cuando la base del logaritmo es el número e es decir f de x es el logaritmo neperiano de g de x entonces la regla de derivación es un poquito más sencilla ya que f prima de x será la derivada de g de x entre g de x vamos con el primer ejemplo facilito facilito si f de x es logaritmo en base 2 de x entonces la derivada de f será en el numerador tengo que poner la derivada de x que es 1 y en el denominador pongo x y luego todo lo tengo que multiplicar por el logaritmo en base 2 de e o bien directamente poner 1 partido de x por logaritmo neperiano de 2 veamos el segundo ejemplo si f de x es el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 3 entonces f prima de x será en el numerador la derivada de x al cuadrado más 3 y en el denominador x al cuadrado más 3 entonces como la derivada de x al cuadrado más 3 es 2x pues tenemos que el resultado final es 2x partido de x al cuadrado más 3 vamos ahora con una función que tiene un poco más gracia que es el logaritmo neperiano de un cociente entonces la derivada de f de x f prima de x será derivada del cociente entre el propio cociente es decir derivada de x más 5 entre x menos 1 partido de x más 5 entre x menos 1 para derivar x más 5 entre x menos 1 tenemos que hacer lo siguiente derivamos x más 5 que es 1 lo multiplicamos por x menos 1 y restamos la derivada de x menos 1 que es 1 por x más 5 partido todo ello de x menos 1 al cuadrado y abajo en el denominador general me quedará x más 5 entre x menos 1 ahora necesitamos simplificar esto x menos x da 0 y menos 1 menos 5 da menos 6 con lo cual tengo menos 6 partido de x menos 1 al cuadrado partido de x más 5 partido de x menos 1 bueno aquí tenemos un cociente de fracciones y entonces este menos 6 se va a multiplicar con el x menos 1 del denominador y todo ello irá al numerador y el x menos 1 al cuadrado se va a multiplicar con el x más 5 y todo ello irá al denominador final nos va a quedar entonces menos 6 por x menos 1 partido de x más 5 por x menos 1 al cuadrado ahora bien en tanto en el numerador como en el denominador hay factores comunes el x menos 1 este lo voy a cancelar con uno de estos dos y me va a quedar el resultado final que es f prima de x igual a menos 6 partido de x más 5 por x menos 1 vamos a ver un ejemplo interesante supongamos que tenemos la función f de x igual a logaritmo en base 10 de la raíz cuadrada de x al cubo más 2x antes de derivar vamos a escribir la raíz cuadrada en forma de potencia y obtendríamos logaritmo en base 10 de x al cubo más 2x elevado a 1 medio ahora lo que vamos a hacer es aprovechar una de las propiedades de los logaritmos el logaritmo una potencia que nos permite extraer el exponente y ponerlo al principio como un factor que multiplica el logaritmo es decir el exponente lo llevaríamos ahí si quieres repasar las propiedades de los logaritmos te recomiendo que veas este vídeo donde las explico con más detalle en definitiva nos quedaría que f de x es igual a un medio del logaritmo en base 10 de x al cubo más 2x y ahora sí ya podemos derivar la derivada de f de x será f prima de x igual a un medio por en el numerador vamos a tener la derivada de x al cubo más 2x y en el denominador voy a tener x al cubo más 2x que era el argumento del logaritmo por el logaritmo neperiano de la base es decir logaritmo neperiano de 10 ahora nos queda derivar el numerador que es la derivada de x al cubo es 3x cuadrado y la derivada de 2x es 2 y ya tenemos el resultado final f prima de x será 3x al cuadrado más 2 partido de 2 por x al cubo más 2x entre paréntesis por el logaritmo neperiano de 10 vamos a ver un último ejemplo que es un poco más simple supongamos que f de x es el logaritmo neperiano del coseno de x entonces si lo queremos derivar la derivada de f de x será derivada del coseno de x en el numerador partido del coseno de x y como es un logaritmo neperiano pues no hay que añadir nada más ahora bien la derivada del coseno de x es el menos seno de x y entonces me queda menos seno de x partido de coseno de x y como seno entre coseno es tangente pues tenemos que f prima de x es igual a la menos tangente de x muchas gracias por ver este vídeo si tienes alguna duda puedes dejarla escrita en el comentario y te contestaré lo antes posible seguro que te contesto y ahora te dejo alguna recomendación en este vídeo explico para qué sirven y qué son las funciones logarítmicas elementales en este vídeo alguna función logarítmica un poquito más compleja en esta lista de reproducción tienes todas las reglas de derivación explicadas y nada te animo a que te suscribas y nos vemos en el siguiente chao chao